Apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui podatero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enferno y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor. De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mí, pequeño, tampoco a mí lo hiciste. Y dan esto al castigo eterno y los don a la vida eterna. ¿Cuántos gustos sabemos aquí? No tenemos que seguir en la ayuda al necesitado. Porque cuando traemos esa ayuda al necesitado. Mira, muchas veces hay personas que lo están necesitando para la redundancia. Pero muchas veces somos nosotros mismos. Que aunque trabajamos hay situaciones que tenemos. Yo he dicho a los mayores, porque verán que nosotros ahora mismo estamos atravesando por... No nos falta nada. O sea, no me estoy quejando en la vida. Tenemos de todo. Tenemos salud. Tenemos vida. Comemos todos los días. Todas las cuentas están pagas. Pero hay algo que todavía nosotros no... Que nos gusta hacer que no lo podemos hacer. Y es que nos gusta ayudar al necesitado. Tengo una práctica mañana con ustedes. No se han olvidado ni crean que... Está ahí todavía, pero no se ha dado el momento. Cuando llegue, está ya al punto de darse. Yo no voy a hablar de lo que es. Ahí ustedes van a conocer el testimonio verdadero. Y no el testimonio. Lo que Dios ha hecho a través de nosotros para ayudar a las personas. Usted ha venido una partecita. Pero le queda todavía otra partecita por fe. Pero no será hoy. Así que no se vista. Que no va. No será hoy. Pero esa es la parte que yo... Esa es la parte que yo me falta. Porque a nosotros nos gusta, por ejemplo... Pues mira, un día pues... Déjame invitar a... A Yankee con Carla. Ahí está como en el Yankee al lado. La invitar a comer. Me invitar a cualquiera de aquí. Pues yo lo dije a él, ¿verdad? Porque de momento no voy a dejar de ahí. Pero cualquiera. Y de momento pues... Lo que Dios ponga en mi corazón a hacerlo. Sin ningún tipo de limitación. Decirle. Ve a él y pide lo que tú quieras. Claro. Voy a ir del 9 de 95. No. El bufé del día. Oye. Mira para que te haya recuerdo ahora. Porque en el momento tú estás hablando. Ustedes son cosas. Cuando yo estaba antes... En el mundo. El que era socio de la comunidad. Y yo trabajaba en el paráidio. Una persona millonaria. Millonaria. Pero era un ridículo. Fue un día a una... A una reunión en Miramar. Y era como a las 10 de la mañana. Ya yo le he desayunado. Porque normalmente yo salgo de mi casa. Y el desayuno. Y él me dice... Me decía el señor Cheas. Señor Cheas. Vamos a hablar de lo que te queda. El crédito. Vamos. Y cuando me dice... ¿Tú te crees si pedimos una medianoche para los dos? ¡Wow! Me agotó el hombre. Una medianoche para los dos. Y yo le dije... No, no, gracias. ¿Cómo es eso? Te hay que ir a desayunar. Y me tomo un café. No es especial. Pero... ¿Qué será? Una medianoche para los dos. Porque si todavía me hizo usar un escuado. Que es más grandecito. Pero es... En medianoche. ¡Wow! Lo dejé con los codos. ¿Perdón? Sí, lo dejé rica. Es una persona rica. Rica. Pero no se daba. No se daba. El que era... El nuevo que yo trabajaba. ¡Wow! Perdón, por rica. Siempre tengo que mencionarte. Te gustaba andar siempre con... Con dinero de acción. Pero... No era para darlo. No era para tenerlo ahí. Y a cada rato venía y lo cortaba y todo. Y tú le decías algo. Por ejemplo, el hijo de él. Oiga algo. Y esto no es su broma. Pasaba.